Nada que ver que la chacota dure todo el día. Nada que ver escuchar hasta lo más íntimo de ellas. ¿Le han disfrazado alguna vez para una noche de pasión, Antonella? Sí, le he disfrazado. ¿De enfermera no? Nada que ver que los conductores duerman juntos. Nada que ver andar sabiendo todos los días. Ustedes mismas en pausa lo encontraron rico esta mañana. Nada que ver ser tan prick y tener un programa. Nada que ver hacernos los castullos. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. La red, nada que ver.